Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. A continuación, Slich Pia Chica nos brinda un vistazo de los titulares que han marcado este día. Policía arrecia cacería y detiene a músicos. Observatorio registra más de veinte abusos del régimen en solo dos días. Nueva ola represiva confirma la legítima rebelión de abril frente a la tiranía, señalan defensores. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles trece de abril de dos mil veintidós. Las cinco del día, las noticias más importantes. La policía llanó y detuvo a los músicos Josué Monroy, Leonardo Canales, Salvador Espinosa y Xochitl Tapia sin que hasta ahora se conozcan los motivos ni paradero de los artistas. Los arrestos se realizaron el día martes doce de abril, días después que uno de los detenidos, Monroy, realizara un concierto en el que homenajeó a las víctimas de la represión de abril del dos mil dieciocho. Este miércoles el hostigamiento habría continuado en contra del vocalista Lodwin Gómez de la banda musical Jimena y la artista Emilia Arienti conocida como Ailime, cuyas viviendas fueron allanadas según medios nacionales. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más denunció la actual o la represiva del régimen Ortega Murillo y las detenciones arbitrarias e inconstitucionales de músicos en el marco del cuarto aniversario de la rebelión cívica iniciada en abril. Refirió que a los artistas detenidos se les priva de su libertad sin razón jurídica constitucional y a todos se les viola el derecho a la libertad, presunción de inocencia, seguridad e integridad personal, así como el derecho al arte, el canto y la música. La vocera del régimen Rosario Murillo ensalzó este miércoles la virtual victoria del régimen sobre los manifestantes durante las protestas sociales de abril del dos mil dieciocho. Murillo ha recordado la fecha bautizándola como victorias de la paz. En su llamada telefónica, Murillo manifestó que siguen resguardando la paz, celebrando la alegría de vivir en paz y dándole gracias al padre por las victorias de la paz, que son triunfos del pueblo. Reiteró además que el lunes dieciocho de abril estarán celebrando el aniversario del Ministerio de Gobernación y la llamada paz, mientras el diecinueve de abril se dedicarán a celebrar el Día Nacional del Deportista. Entre el lunes santo y martes santo se registraron veintinueve incidentes relacionados a violaciones de derechos humanos en todo el país, confirmó el grupo multidisciplinario Monitoreo Azul y Blanco. La plataforma indica que durante estos dos días, los operadores del régimen efectuaron siete hostigamientos, seis detenciones, once allanamientos, cuatro amenazas y un incidente de judicialización. Los hostigamientos y allanamientos fueron dirigidos hacia organizaciones políticas, excarcelados políticos y familiares de víctimas de abril. Opositores nicaragüenses le solicitaron al presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, incidir ante el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para que restablezca la democracia en Nicaragua. Mediante una carta enviada recientemente, le demandaron que mantenga en su agenda diplomática las gestiones pertinentes para que en Nicaragua se dé la liberación de los más de 170 presos políticos. A su vez, le pidieron que considere con especial atención mantener el apoyo hacia la comunidad nicaragüense, que ha tenido que desplazarse del país de manera forzosa y se encuentra en Costa Rica. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. Organizaciones de nicaragüenses exiliados en Estados Unidos realizarán una marcha en conmemoración a los cuatro años de lucha cívica del pueblo nicaragüense. En el programa, que se desarrollará el domingo 17 de abril, un grupo de exiliados de Miami participará previamente de una eucaristía celebrada por Monseñor Silvio Baez, líder católico crítico de la dictadura. El excarcelado político Bayron Estrada explicó a Artículo 66 en qué consiste. Verdaderamente lo estamos organizando la comunidad nicaragüense en el exilio, junto también a diferentes organizaciones, reunidos por Nicaragua, Mujeres Pinolera y Solnica. Estamos organizando esta concentración de nicaragüenses en conmemoración al cuarto aniversario de la lucha cívica y pacífica de abril. Esto va a ser de 2 a 4 de la tarde en el Parque Rubén Darío. Y lo otro es que también nos vamos a concentrar a las 1 de la tarde, nos vamos a concentrar en lo que es la Iglesia Santa Ágata para recibir la bendición de Monseñor Silvio Baez. Y luego nos trasladamos al Parque Rubén Darío. Obviamente el hecho de celebrar la Eucaristía este día con Monseñor Baez es una forma de conmemorar y además es una forma de recordar aquellas palabras de aquel 20 de abril en la Catedral de Managua atacando a los muchachos, pues la policía orteguista y el régimen, pues cuando traemos a nuestra mente el decir Nicaragua resucitará. Esas palabras de Monseñor, pues se hacen viva este domingo que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para la Iglesia Católica y además, pues que más, la plegaria de miles de nicaragüenses, la plegaria de miles de exiliados que han tenido que salir de su patria, sabiendo que es difícil, sabiendo que es duro, sabiendo que, como Monseñor también dijo, Nicaragua crucificada resucitará, pues esas esperanzas tenemos para el pueblo de Nicaragua. Eso es lo más importante de la Eucaristía. Dentro del programa, pues van a hablar expresos políticos, líderes de las contras nicaragüenses, van obviamente a hablar autoridades del condado de Miami-Dade y pues reconociendo la lucha de los jóvenes y estudiantes de abril en Nicaragua. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasá la voz. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Un total de 133 migrantes de Guatemala, Nicaragua y Honduras, entre ellos 15 menores no acompañados, fueron encontrados hacinados en la caja refrigerada de un tractocamión en México. Del total de migrantes, cuatro provenían de Nicaragua, miembros de un núcleo familiar. La región vive un flujo récord de migrantes hacia Estados Unidos, cuya oficina de aduanas detectó a más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México hasta septiembre del 2021. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasá la voz.